Bueno, muchas despedidas son un nuevo comienzo, una nueva vida. Yo me lo tomo con una sonrisa porque realmente he cambiado durante estos años. Me siento mucho más renovado, mucho más fuerte, mucho más hombre, mucho más persona. Sin entrar en esa política que no me da de comer. A mí me da de comer la gente que me quiere, la gente que me apoya. Esa es la que me da de comer en el corazón. La gente de la calle que me ha salvado de más de una. Esa es la gente que sigue en mi corazón y la que me impulsa a crecer. La que me impulsa a ser más fuerte. Personas que no conocía, que no conozco, y me han dado fuerza y valor y me han dicho... Todos tenemos fuerza. Hazlo por ti. O gente que desinteresadamente te ayuda en el peor momento de tu vida o cuando lo necesitas. Y esa persona que estaba contigo no hizo nada. Por eso he decidido... Como hablé con mi manager consultant. Y llevo pensando desde hace 5 años. Y ya lo hablé hace 6 o 7. Con otra persona en mi cambio de rumbo. Un viraje. De este barco. Este barco que no quiere naufragar, que quiere vivir. La verdad que soy muy feliz en este momento porque sé que voy a salir de esta ciudad. Que para mí es peor que vivir en el infierno. Y soy muy feliz porque voy a poder trabajar en otro país. Voy a poder vivir mi vida en otros países. Y aquí estoy en este momento de mi vida después de llegar a lo más alto que para mí he podido llegar. No me creo el mejor, aunque para mí lo he hecho mejor que otros. Y no me importa la fama y en eso me lo tatué. Se va a quedar conmigo. Que sea que mi madre quiere que me lo quite. Y nada. Ahora queda un año. Queda un año. Queda visitar, ver 100 películas de directores. Ir una vez al cine o al teatro por Nes. Disfrutar de mis últimos 6 o 7 meses en España. Quizá un año, no lo sé. Y de Málaga a Cannes. Y después intentaré irme a Canadá. O a Dubái. Y si no a Australia, donde ya me dieron el visado dos veces. Entonces es una despedida. Pero, como saben, guardo mis raíces aquí en el corazón. Pero en mi corazón no existen las personas. Solo existe mi razón. Que es la de ser actor. Mi razón de seguir luchando. Mi razón de que me negaron, cuando era joven, viajar a otro país que yo quería mucho. Estados Unidos, aquí tienen la bandera. No me importa. Fue una decisión que no era mía. Podría haber triunfado en Estados Unidos, lo sé. Pero quiero triunfar en otros países que no sean Estados Unidos. Aunque lo lleve también siempre de lado o conmigo. Como se diga. Tampoco sé expresarme. Ya no creo en el amor. No creo en nada. Creo en que la vida hay que vivirla. No sé si que creo. Y estoy con una gran sonrisa, de verdad. De poder decir que por fin voy a tener mi pasaporte. Esa ilusión que nadie me va a robar. Esa ilusión que va a hacer que vuelva a darlo todo. A darlo todo por otras personas. Otras culturas. Y esa es mi felicidad. Poder viajar. Salir de esta ciudad o de este país. Que bueno, no tengo nada. Me lo han dado todo. En otros países me han dado gente mucho apoyo. Gente de 15 años. En mi principio toda mucha gente me escribía. Una chica del tren dio su número. Muchas cosas. No me arrepiento de nada en España. Pero esta es mi despedida. He sido feliz. Aunque también últimamente eso de hablar contigo solo y llevar una vida solitaria no la quiero. España es un país formidable. Formidable, como se dice en francés. Y estoy muy contento de mi vida en Brasil, en Bélgica. No sé si soy alguien mucho más mayor, mucho más sabio. Tengo que equivocarme todavía, pero siento fuerzas de poder decir adiós. Y quizás hasta luego, porque nunca se sabe el futuro, dónde te quedarás, dónde irás, dónde no. Yo lo que importa ahora es que he cumplido mi sueño de ser actor y director. Que si buscáis mi nombre, lo que dice la verdad es que en Google soy director de cine. Lo soy. Y como no me gusta la actitud que hay en España, he decidido romper con mi pasado, como diría Antonio Flores. Voy a romper con mi pasado, con eso que me da taquicardias, pulsaciones, todo tipo de palpitaciones y demás. Y por eso voy a romper con mi pasado, olvidarlo, dejarlo atrás, mirar al frente. Y sobre todo esperar que otras personas confíen en mí, en mi trabajo, en darlo todo. Aunque todavía soy una persona joven, aunque tenga 33 años, que cumpla 34. Otros días que te hagas 40 o 44, como dice mi gimnasio. Pero yo por dentro me siento todavía ese hombre de 21 años que lo daba todo. Que no paraba de entrenar, que estaba en la flor de la vida. Y como he dejado atrás todo lo que me hacía daño, yo en este momento lo que quiero decir es adiós. Y hola a todo aquel que se cruce en mi camino. Y todo aquel que me aporte una sonrisa, como en este momento, no hay lágrimas sin sonrisa. El rapero de la clase todo seguro.